¡Cuche, coche, maneloche! ¡Por los nages! ¡Eta a la oportunidad de ir a la escuela! ¡De iban! ¡Muy bien, pero en la luz de la escuela! ¡Mutrín jugar! ¡Gustí hoy! ¡Subisa! ¡Libre! ¡Equipina de mi señal! ¡Láster! ¡Iñautería! ¡Niragureki! ¡Eta ochailarena malaguan! ¡Mutrín jugar! ¡Colores! ¡Eta bailazos! ¡Petengo d'ogu! ¡Oy, sí! ¡Isa se te suele bailazo! ¡Eta horrela! ¡Izú digabe! ¡Epa, que está digabengo! ¡Mutrín jugar! ¡Ostoco d'ogu! ¡Subisa! ¡Libre! ¡Choríame celá! ¡Eda neguí en el duro! ¡Lámonos! ¡Súben alaita el suná! ¡Súben iría! ¡Súben biurrikería! ¡Eta suel coloreacuindú! ¡Eta duro nautean! ¡Colores! ¡Mango de yogur! ¡Eta odáverriá! ¡Mutrín jugarí! ¡Opa! ¡Ochailarena malaguan! ¡Eno! ¡Bailazo! ¡Jujujú!